Un recorte, se meca al centro, balón al segundo, palo, el remate, gol... ¡Gol! ¡El equipo español! ¿Qué pasa, tío? ¿Ya me has tocado algo? ¿Eh? Pues eso va a ser de la antena, ¿eh? Carne, salsa barbacoa y egoísmo. Seguro que en el bar de abajo hay tele. No todo puede ser tan bueno como la pizza Campofrío. Campofrío alimenta tu vida.